Un, dos, tres, 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 tres Otra vez, hermanito El auténtico de los auténticos cañaris ¡Ahora! Tigre, bravo de la montaña, oso, bravo de la playa Tigre, bravo de la montaña, oso, bravo de la playa Panamá, chan, mi carcani, yucati, pum, ozucaspa Oso, guapis, tigre, guapis, yurari, un, mi carcani ¡Ari, ari! ¡Sinata, mi carca, manuelito, cabanazo! Cuando era solterito, yo no tenía miedo a nada Cuando era solterito, yo no tenía miedo a nada Con el oso, con el tigre, en la montaña peleaba Así era el manuelito cuando era solterito Yo no tenía miedo a nada Y a nadie Solamente a mi Dios Nada más ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Siga bailando, siga bailando! Cuando era solterito, a dos bombitas tenía Cuando era solterito, a dos bombitas tenía Este tiempo los solteros comunitan, dan, lloran Este tiempo las solteras en ratoncito a sustanse ¡Así es! ¡Hace un pequeño ratoncito a sustanse, vea! ¡Yukatipo, muzuca! ¡Sinata, mi carca, manuelito! ¡Yukatipo, muzuca! ¡Sinata, mi carca! ¡Yukatipo, muzuca! ¡Sinata, mi carca, manuelito! Un antiguo musulco, una yutita, mi mancharito Hasta ahora es Manuelito, medio vacilón, medio píjalo ¡Qué bonito! En cambio los jóvenes de este tiempo, bonita anda y lloran ¡Borgatrice, solo tomando nomás! ¡No, no, no, no! ¡Felciro nomás! Tigre bravo de la montaña, osso bravo de la playa Tigre bravo de la montaña, osso bravo de la playa Van a mancharme i carcani, yucati a pomozo, caspa Osso a fish, tigre y van a picciurar y dormir i carcani Cuando era solterito yo no tenía miedo a nada Cuando era solterito yo no tenía miedo a nada Con el oso, con el tigre en la montaña peleaba Así era Manuelito cuando era solterito Así era Manuelito, antes peleaba con el tigre y con el oso Ahora toca pelear con los abogados, con los jueces Por esas demandas que me hacen al cantor Cañari ¡Ahí!